El diputado y docente Luis Carlos Serna Giraldo expresó su inquietud sobre los resultados de las pruebas PISA, las cuales revelan una tendencia decreciente en el rendimiento académico de los estudiantes colombianos. Bueno, no, lo que dice el presidente es lo que hemos discutido en las facultades de educación desde hace cerca de 30 años y es justamente que lo que se hace en las instituciones educativas son prácticas de instrucción, no prácticas educativas, la educación transforma y siempre se habla con el pilar de la transformación de cualquier sociedad. Cuando se habla de prácticas instructivas es porque se anuló la condición que nos permite a nosotros el ejercicio educativo y es proponer desde el conocimiento nuevas alternativas. Y si usted mira las pruebas PISA lo que pone es en contexto unos saberes disciplinarios, aquí nos quedamos en las disciplinas como en el medioevo, donde además por las prácticas, malas prácticas pedagógicas, se queda, se reduce el ejercicio en las aulas de lo dicho como lo enseñado y lo repetido por lo aprendido. Entonces, ante eso lo que queda es un vacío enorme y es qué hacer con el saber, que es básicamente lo que, digamos, lo que le da sentido a la práctica educativa. Ahí voy a tomar una cita de un hermano mío, doctor en educación, donde con él alguna vez discutiendo lo decía que si hace 200 años alguien se quedaba dormido y despertaba ahora, se daba cuenta de que las cárceles habían evolucionado profundamente, porque son totalmente distintas hace 200 años, pero las escuelas son exactamente las mismas y las mismas prácticas. Entonces, no podemos pensar que sobre lo que estamos descargando, el principio de desarrollo, crecimiento de las sociedades, se deba a un Estado tan estancado. Las propuestas que se tienen son de transformación de fondo en las prácticas educativas y a eso es a lo que hay que apuntar. Aunque de cierta manera se esperaba estos resultados en las pruebas PISA, el diputado Luis Carlos Serna afirmó que es el momento de realizar una reforma al sistema educativo del país. No, 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 esa certeza no ha existido. PISA siempre nos ha dejado a nosotros en los últimos tres lugares a nivel mundial y eso es justamente por lo que se ha venido haciendo sistemáticamente acabando con el pensamiento crítico en las escuelas e instituciones educativas. Insisto, porque son las prácticas pedagógicas las responsables de esos malos resultados. La formación docente hoy se centra en la formación de carácter disciplinaria, ni siquiera en el reconocimiento del sujeto, que es el estudiante. No hay principios, ni educabilidad, ni enseñabilidad. Entonces, así es muy difícil que se presente cualquier transformación a nivel educativo. Cabe destacar que en esta misma línea se han manifestado varias autoridades en el país, incluyendo al presidente Gustavo Petro, luego de que se conocieran los resultados de estas pruebas.